gracias a un comentario que me hicieron en el canal en este vídeo voy a instalar alacrity en ubuntu 20.04 utilizando los paquetes snaps es un solo comando snap install menos menos classic alacrity y luego ingreso mi password y en menos de un minuto ya tengo instalado y funcionando el emulador de terminal alacrity adicional si quiero que alacrity sea el emulador de terminal por defecto puedo modificar el archivo x terminal emulator que está dentro de la carpeta user bin lo modifico con nano es decir sudo nano y el nombre del archivo y en la última línea cambio la palabra genome terminal por la palabra alacrity luego doy control o para guardar y control x para salir y ahora ya puedo abrir alacrity dando la combinación de teclas control alt t y también lo puedo agregar los favoritos para que aparezca aquí en la barra lateral